El Caribeño y su DJ van, va chateando Estoy buscando una forma, de llegar a ti mujer Porque tu me gustas mucho, y te quiero para mi Voy a hablar con tu mamá, y también con tu papá A los dos le garantizo, nieto, y que te voy a hacer feliz Te lo juro mamacita, no buscaré otra jamás Porque si tengo una hembra como tu No hace falta otra mujer, no, 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 no No hace falta otra mujer, no, 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 no No hace falta otra mujer Contigo es suficiente, mami No hace falta otra mujer Hablaré con tu papá, y también con tu mamá A los dos le garantizo, nieto, y que te voy a hacer feliz Y te lo juro mamacita, no buscaré otra jamás Porque si tengo una hembra como tu No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer No, 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 no No hace falta otra mujer No hace falta otra mujer Contigo es suficiente amor No hace falta otra mujer Tú, tú, tú me haces feliz No hace falta otra mujer Contigo yo aprendí a vivir No hace falta otra mujer Yo pa' ti y tú pa' mí No hace falta otra mujer No, 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 no hace falta No hace falta otra mujer Yo quiero darte cariñito Pa' hace falta otra mujer Oye mi mambo Original Como decía mi abuelito Pa' que respete muchachito viejo No hace falta otra mujer No hace falta otra mujer Contigo es suficiente mami No contaban con mi astucia Sígueme la abuela